Reportes de actividades sospechosas en una finca de la colonia Lomas de Santa María en San Pedro Tlaquepaque llevaron a los policías municipales a capturar a cuatro personas y localizar combustible de procedencia ilícita. Se presume que dos de los detenidos eran compradores que llegaron al lugar en un camión de plataforma para abastecerlo de diésel. Se había reportado parte de cabina y aquí en el punto supuestamente se encontraba lo que es la comprometa de hidrocarburo. Al momento de arribar las unidades se aseguran cuatro personas aquí en el punto. De momento no se sorprendió en lo que es la flagancia del acto. En el interior tenemos lo que son dos cisternas, son de aproximadamente mil litros cada una en su interior, más una está totalmente vacía y la otra trae aproximadamente unos 500 litros de lo que es hidrocarburo diésel. La finca del callejón de la Guiglilla, esquina con golondrinas, así como los detenidos y el tractocamión quedaron a disposición de los agentes ministeriales para investigar cómo obtenían el combustible. Con imágenes de Nelson Guzmán, para Milenio Noticias, Juan Levario.